www.achiras.net.es, el portal de Girón. Siempre hablamos de que uno de los atractivos turísticos es el aerolito de Gigantones. Ahí yo creo que deberíamos manejar un proyecto que no sería muy costoso, en expropias, un terreno muy pequeño junto a la vía, que más o menos sería una especie de mirador del aerolímetro. Hay mucha gente que ahí se para solamente para buscar un espacio para tomarse una foto. Y nosotros nos jactamos tanto de esa belleza que sí tiene esa condición, ¿no? Tampoco es que está ahí para nada. Deberíamos hacer, insisto, una expropiación de unos 250, 500 metros cuadrados con un balcón, con parqueadero para tres, cuatro carros, para empezar. Si es que es más grande, mejor. Y es un terreno casi baldío que no debe estar muy caro. Doctor Dios, de ahí, por ahora, como idea muy inicial, presento o les doy a conocer y de pronto, para que se convence con el alcalde, con el arquitecto, que se pueda hacer ya un levantamiento. Insisto, es un proyecto no muy caro, porque no necesita usted poner mayor inversión. Y de paso, seguramente, los vecinos se pondrán su casetita. Eso ni pensemos nosotros. Nosotros solamente prestemos el espacio para que ya sea realmente un atractivo. Me parece una buena idea, compañero Fausto, realmente está abandonado el aeronítono. Y tenemos una vía, la cartera, antiguo cartera, que es un pasaje, tiene que estar ahí, no sea, habilitada.